Yo sé que tú estás muy, muy feliz por mi graduación y que estás muy orgullosa y en realidad no sabes cuánta, cuánta felicidad me hace escucharte decir eso porque eres una persona difícil y una madre muy dura. Ah, ¿en serio? Sí. Tengo algo para contarte. ¿Qué? No sé cómo lo vayas a tomar, pero Alejandro llega en unos días al país. ¿Alejandro? ¿Quién es Alejandro? Mi novio. ¿Tu novio? ¿Desde cuándo? Tenemos una relación muy seria. ¿Seria? ¿En serio? Sí. El supuesto novio de Nicole no vale nada para mí. La escucho hablar, pero no significa, no significa nada. Supuesto no, es mi novio. ¿Supuesto novio? Nada de supuesto. ¿Crees que eres su novia? ¿Y qué soy? Una aventura y nada más. Tú sabes muy bien que los hombres se la pasan en eso. Y más aún si es dominicano. Nosotras somos dominicanas. Tú lo sabes. Sabes que eres una aventura. No digas que es tu novio. ¿Qué hace? ¿Cómo que qué hace? Sí, ¿qué hace? Eso. ¿A qué se dedica? ¿O qué estudia? No, todavía no. Va a empezar la universidad. Yo sí. Ahora. ¿Cuántos años tiene? Veintisiete. Pero por favor, ya. Ahora puedes entender mis razones por las cuales no te cuento nada sobre nadie. Ella puede buscarse a alguien que esté a su nivel. Pienso que él no es una persona a quien valga la pena conocer. No tiene cualidades que puedan estar a la par con ella. Una mujer que estudió, se graduó de la universidad y se esforzó. Creo que tienes que tener un poquito de decencia. Y no salir a buscar a un hombre que ni siquiera sabes quién es. Creo que tienes que ser más sensata. Él es buena persona. ¿Qué más quieres? Me trata fantástico. Tienes que elegir a alguien que esté a tu nivel. Y esta persona no tiene educación. No, no. Un momento. Un momento. Déjame defenderme. Déjame defenderme. Primero que nada, no sabía que una persona valía más por su título académico. ¿Y cómo se lo vas a presentar a tus amigas? Ellas van a decir que tienen un esposo médico, mientras que el tuyo no es nada. Déjame decirte algo. Simplemente es algo momentáneo. Y no vale nada. Déjame decirte algo. En este momento tú estás muy mal. Tú estás muy mal. Tú estás muy mal. Cabeza hueca. No me faltes el respeto. Baja la voz. Baja la voz. Me voy. Váyase. Me voy de aquí. Váyase. Adiós. Reaccionó de la peor manera. Y ella dañó toda la noche. No quiero ni imaginar lo que va a pasar cuando se entere que está casado. En la República Dominicana, que la familia de tu novia te apruebe es algo muy, muy importante. Cuando conocí a Pedro, no me fue muy bien. Así que voy a ir a República Dominicana. Necesito demostrarle a Lidia que soy un buen hombre para su hija. Que en serio la amo y que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser feliz a Nicole. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Tanto tiempo sin verte. Sí, ¿cómo has estado? Qué gusto verte. Sí, lo mismo digo. Calvin es uno de mis primos más cercanos en Nueva York. Salud, viejo. Salud, gracias. Sí, claro. ¿Cómo está todo, viejo? ¿Irás a República Dominicana? Sí, viejo en un par de días. Bueno. Estoy nervioso y algo intranquilo porque voy a conocer en persona a la madre de mi novia. Será la primera vez. ¿Vas a conocer a su familia? Sí. Conocí a su hermano y a su esposa hace poco. Sí. Y fue una verdadera mierda. ¿Entiendes? Fue muy duro conmigo. Todo comenzó cuando le dije que estaba casado. Ah, ¿le dijiste? Por mi matrimonio, sí. Sí. Entiendo su posición, pero como dominicano también me defiendo y le... bueno, le expliqué que lo único por lo que tiene que preocuparse es por la felicidad de ella. Es lo que importa. Sí. De verdad creo que Nicole es el amor de mi vida. El hecho de que vaya a República Dominicana a visitar a Nicole y a su madre es una prueba de que estoy tratando de llevar esta relación a otro nivel. Me estoy enamorando. En serio. ¿En serio? Sí, estoy enamorándome de ella. ¿Seguro? Sí, estoy seguro. ¿Estás seguro de que no es un clavo que saca a otro? Alejandro parece ir muy rápido con Nicole y lo he visto hacer lo mismo en el pasado. Alejandro estuvo en una relación bastante difícil con su esposa. Me alegra que se hayan separado porque peleaban con demasiada frecuencia y la situación era muy tóxica. Me alegro de que lo hayan superado. Lo que realmente me preocupa es cómo va a reaccionar la madre de Nicole ante mi matrimonio. Sí, no creo que eso sea fácil. ¿Listo para eso? Bueno, tengo que hacerlo, ¿sabes? Tengo que ser un hombre. Lo único que espero es que Lidia permita expresarme y que me conozca mejor. Quiero que ella se dé cuenta de que soy un buen hombre. Salud por eso, viejo. Gracias, lo aprecio. Deseo lo mejor. Te lo agradezco. Gracias, lo agradezco.